Buenas noches. Buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aprovecho para los que toman algo de comer. Aprovecho. Bueno, vamos a ver los dos minutos que faltan y y si no, pues con lo que estamos arrancamos, ¿Verdad? Ya casi estamos por terminar. Eh estamos muy esfuerzo más, solo son horas las que tenemos que sacrificar y descansamos una semana y continuamos con el siguiente módulo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, entonces arranquemos, ya estamos lo que tenemos que estar y ya es la hora para poder cubrir un plan de trabajo. Buenas noches a todos y a todas. Me gustaría que por favor colaboren con el tema de la cámara para poder pues tener un poco de interacción y saber con quién estamos contando y quién no estamos contando en esta en esta clase, especialmente ahorita que estamos bien pocos conectados. Ya estamos por finalizar este curso, les agradezco a todos aquellos y aquellas que han estado eh involucradas en el en el en el proceso de aprendizaje y que de una u otra forma siempre han estado presentes eh ya que este eso hace buen buen perfil de las personas que siempre están eh interactuando. Eh voy a compartir un momento la cámara, solo permítanme mover esto a un lado y quiero llevarles a cabo algo. Eh la mayoría este ha estado trabajando en la parte de de la plataforma, no sé si de los que están acá, algunos todavía tienen pendiente la plataforma, pero se está dando un fenómeno donde están realizando el examen e interé, digámoslo así, de la de la de la parte media de de la plataforma. Y este pero no han finalizado la 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 unidad número tres, por ejemplo, todas estas personas de acá. Entonces tenemos a Milcar, tenemos a Metzi, tenemos a Katherine Andrea Torres, no sé si tú eres Katherine Denise, no, ¿Verdad? Eh Silvia, Katherine Denise, también estamos con la misma situación para que por favor lo puedas evaluar. La 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 evaluación tres ya la terminé. Ah, pues entonces me 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 disculpo porque probablemente no me ha actualizado el cuadro de control. Eh lo que vamos a hacer es que si si en dado caso ustedes están eh digamos difiere de lo que yo presento acá, pues solo tomen nota y y y y continuamos, ¿Verdad? Y no que si en realidad es la realidad lo que aparece acá, una redundancia, pues si tomemos acción para poderlo corregir. Lo otro es, por ejemplo, en el caso de Miguel Ángel, que tiene el sesenta y seis por ciento. Eh Brenda, Carolina, Guzmán, creo que todavía no se ha conectado. Eh tiene el sesenta y seis por ciento. Nidia. Y por acá tenemos a a Jacqueline que tienen el setenta y cinco por ciento de la unidad número tres y este Brenda Marisela Tobar, creo que tú eres, ¿Verdad? Brenda de Martínez, ¿O no? Lick, disculpe, ¿Y qué día, qué día le pasaron ese dato? Eh yo ahorita lo acaba de abrir, no sé si está actualizado hasta el día de hoy. Ah, porque es que fíjese que, bueno, el jueves vine bien tarde y después de la clase, era mentira, me quedé dormida, pero el viernes, el viernes sí terminé la tercera unidad, entonces quería saber si, cómo podemos revisar a ver si esta. Al cien, Caterina. Al cien la terminaste. La tercera unidad, sí. Bueno, vamos a ver directamente de la plataforma. Vale. La plataforma es de que aquí están todos los estudiantes, ¿Verdad? De todos los grados, de todos los cursos, de todos los horarios, perdón. Entonces, por ejemplo, Cati, 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 FGHIJK. Por ejemplo, Karina, Carla, Catherine, Denise, Maldonado, ¿Es tu caso? Sí, ¿Verdad? Sí, sí, ingeniero. Ya apareces con el cien por ciento, tenés pendiente solo el homework cuatro. Aquí tenés un setenta y cinco por ciento, pero yo creo que esto es porque no ha complementado la parte cuatro. Ah, ok. Muchas gracias, ingeniero, de verdad. Gracias. Bueno, bueno, ustedes. Como les digo, me disculpen si no la realidad está, pero yo solo tomé el archivo porque si necesitamos finalizar esto, va a saldar. O sea, miren, si ustedes no tienen complicaciones, creo que hoy, vamos a ver mañana, debiendo complementar todo, toda la parte, nos quedamos con asistencia, ¿Verdad? A, en el, en la parte de, 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 de Isafor, recuérdense que esto es una beca. Bueno, para mí, en mi época, que yo era estudiante o que yo era bachiller, créanme que para mí esto hubiera sido un tesoro, estos, estos apoyos que tenemos, porque nunca creí que el inglés se fuera a ser tan, el inglés, el Excel se fuera a ser tan predominante en la, en la, en la empresa, ¿Verdad? Bueno, igual en inglés también, pues hay, hay becas del cien por ciento, y creo que nada más basta con, con darle un poquito de tiempo, ¿Verdad? Y mejor aún todavía este tipo de cursos que solo es una hora al día. Yo recuerdo que cuando estaba liderando un equipo de trabajo en una empresa, mandé a toda la gente a grupos de Excel, al principio eran treinta, cuarenta personas que se habían metido en un grupo de Excel, incluso hicieron un solo curso para la empresa, y era gratis, lo único que había que hacer era sacrificar, o una tarde del sábado, o una tarde del domingo. Entonces, muchos, este, desistieron porque sus hijos tenían que ir a jugar fútbol, y este que solo es una hora, creo que estamos bastante como, como, como decirles, y todavía en línea, pues estamos bastante flexibles a nuestra, a nuestra, a nuestra, a nuestras necesidades, ¿Verdad? O sea, valoremos mucho esto porque, créanme que, que quizás, este, o sea, es, es uno de los, por lo menos uno de las instituciones que, que mayor flexibilidad tienen, es virtual, una hora, una hora al día, de lunes a jueves, todavía se pueden conectar de su celular, de la, de la computadora, tienen una plataforma que una parte es práctica y la otra parte es teórica. Bueno, para mí hubiera sido excelente, excelente ayuda, si en, si en aquella época hubiera existido este, este tipo de eventos. Entonces, por favor, me, me ayudan con esta parte, como les digo, tomen a bien la recomendación que les hago de, que puedan, este, terminarla a más tardar esta semana, si es posible mañana, para que no tengamos problemas con la, con la, con insafordo. Otro favor que les quiero pedir, eh, yo de mi parte, de manera personal y voluntaria, siempre me gusta evaluarme, porque no me gusta vivir en una burbuja. Yo sé que tengo muchas cosas que aprender, eh, que moderar, y, este, me gusta escuchar la opinión o leer, en este caso, la opinión de mis estudiantes. Entonces, yo les voy a mandar, eh, un link ahorita al grupo, o un poquito después de la clase, para que por favor me ayuden a contestar esta encuesta. Esa encuesta es para que se la desquiten, ¿verdad? Y todo lo que yo les pude haber hecho de una broma pesada, o, o algo que no fue de mal gusto, pues aquí lo pueden, tienen la oportunidad para decir, ah, aquí lo voy a agarrar, ¿va? ¿Sí? El aliento de cebolla que traía, pues aquí se lo voy a quitar, ¿verdad? Entonces, eh, con esto es totalmente anónimo, no, no va con nombres ni con correos, eh, aquí más que todo es para evaluar, eh, en este caso, mi desempeño, por ejemplo, aquí están los datos generales del curso, eh, la evaluación del desempeño de mi parte, ¿verdad? Si, si existe una buena didáctica, dominio de los contenidos, ejercicios, que ustedes pueden considerar como que sí se pueden poner en práctica la parte profesional, que es lo que principalmente yo busco, de que ustedes sean cada día un poquito más profesionales de lo que son, eh, la noche anterior, ¿verdad? Eh, igualmente, la forma en que yo me comporto, si en dado caso utilizo lenguaje no adecuado, o utilizo, digámoslo así, alguna, eh, alguna, 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 eh, parte de, 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 de que les pueda faltar respeto, eh, así también, si una evaluación global, y, eh, tanto para, para el desempeño, como si en dado caso existiría una recomendación de mi persona para siguientes cursos, ¿verdad? O sea, si tienen a ustedes alguna recomendación para mí como facilitador, y si tienen una recomendación para el curso, y ahí pueden poner, este, horas, tiempos, modalidades, temas que ustedes quieren evaluar, tanto de Excel como cualquier otro tema que ustedes quisieran, eh, ahondar en esa parte, yo les voy a estar compartiendo este link, y si en dado caso, como esto, como es de Gmail, de preferencia trabajenlo con un correo Gmail, si en dado caso, este, ustedes no les logra dar el acceso, me escriben en privado, yo con todo gusto les doy, eh, me dan su, en privado, me mandan su correo, yo les voy a dar el, el, eh, compartir, ¿verdad? Compartir acá en, 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 en Gmail, para que lo puedan llenar, me ayuda mucho a, a mejorar, las recomendaciones también en su momento me ayudan a innovar, y este, para que, por favor, me ayuden con, con, con esta parte. Eh, pregúntanse acá, comentarios, como pues, les mencionado, ¿todo ha quedado claro? ¿Todo bien? Buenas noches, dime. Buenas noches. Este, yo no tengo una consulta, fíjense que ya terminé los cuatro módulos, pero no me da la opción de incluir el certificado, todavía me parece como asistente. Sí, lo que pasa es que yo consulté el día de ahora, y me dijeron que lo más seguro es que cuando ya se haya finalizado, o sea, lo que sucede es que, que si te dan ya el diploma, ya no vas a seguir. Ah, pues, ah. Sí, entonces, lo más seguro es que se habilite cuando ya estemos próximos a finalizar la clase. O el curso, mejor dicho. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Yamilet, Jacqueline, Paola, ayúdame con la cámara, ustedes siempre la ponen, no sé qué les pasa hoy. Edwin, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Todo bien, gracias. Bueno, entonces, eh, les queda pendiente esta, esta, esta encuesta, yo al finalizar se las mando por el chat, y como les digo, este, si no en todo caso, si el link no les dejan entrar, pues me mandan su correo y les voy a dar el permiso para que puedan entrar. El día jueves nos habíamos quedado con, eh, con la aplicación de, eh, los consolidados de datos, ¿verdad? Yo les, les mencionaba y les ponía reto su creatividad para que pudieran encontrar más métodos respecto a la forma de poder encontrar, eh, la consolidación de datos o la sumatoria en todo caso. Al principio trabajábamos con, con la consolidación de datos, tal como lo dice la, el video, ¿verdad? Donde íbamos referenciando, eh, la, la estadística que teníamos en las diferentes, eh, en las diferentes hojas, y llegamos a un total de 115, eh, respecto a, eh, a un, a un empleado en este caso. Eh, y yo le ponía reto, digamos, la, eh, que pudieran encontrar otros tres métodos. Creo que el más sencillo y lo que la mayoría logró llegar es a irse hoja por hoja similar como es la consolidación de datos. Es decir, que agarraban, identificaban la persona, en este caso José Armando o el código 611, y iban hoja por hoja identificándolos, sí, como en este caso, ¿verdad? Y le daban click donde se encuentra la persona, que en este caso se encontraba aquí, le ponían un signo más o un plus, y, eh, posteriormente se iban a la hoja de noviembre, eh, identificaban a José Armando, y la hoja de octubre identificaban a José Armando. Ahí encontraban la sumatoria de los tres valores, pero en este caso, vean, es como algo, eh, se podría decir como un ejemplo bien sencillo, pues porque solo tenés tres hojas, ¿verdad? Pero cuando vos tenés una gran base de datos, por eso es mejor trabajar lo que se le llama, en este caso yo lo nombré como consolidado, y lo que se le llama manta o se le llama sábado, ¿sí? Eh, con esto, tal vez acá sería agregarle una fila, una columna, perdón, donde diga la fecha, y lo podemos poner como mes o lo podemos poner como día, en este caso digamos diciembre, eh, lo voy a llamar acá, ¿verdad? Yo después les decía, lo les hacía como la, la distinción para que en dado caso, cuando me toque corroborar, poder tener una identificación a qué mes estamos hablando. Entonces yo consolidaba todos estos datos, digamos, el mes de diciembre, el mes de noviembre, el mes de octubre, en una sola tabla, ¿sí? Una sola sábana, una sola manta, por eso siempre les digo, miren, traten de utilizar, eh, un campo por celda, es decir, fecha, un valor, y no estar combinando celdas, ¿sí? Combinando celdas al momento que decir aquí, le voy a poner fecha, pero le voy a poner el formato largo, ¿sí? Le voy a poner el formato largo porque no me cabe, no me cabe la descripción, ¿verdad? Entonces yo vengo y le digo, pongámosle formato largo, yo lo uno, le pongo fecha larga, le pongo dos del dos del veintidós, y ya vean, como no me cabe, incluso agranda un poco la, la palabra. Entonces, ¿pero qué pasa cuando yo trabajo este tipo de consolidación? Se me genera un problema, porque cuando yo quiero buscar fórmulas, eh, o quiero más que un, a lo que vamos a aprender, ¿verdad? Que son tablas dinámicas, no me va a permitir porque tengo celdas combinadas. En este caso, es unas, un campo por celda, el código de empleado, solo se viene el código de empleado, el nombre completo en un solo campo, el total de errores, en este caso el mes, ¿verdad? Una vez yo tenía consolidado ese dato, yo sencillamente le metía, eh, la fórmula, eh, sumar sí, donde el valor al buscar sería el código de empleado, porque el código de empleado es único para todos los empleados, y este, ya no tendría que andar navegando por hoja por hoja, sino que sencillamente hago una manta, una sábana, y aquí estoy llenando este enero hasta donde se me ocurra acabar los datos, ¿verdad? Por eso siempre les digo, pongan un contador que abarque, ah, de la, digamos, lo que yo siempre les he recomendado, ¿verdad? Que tenga, eh, una cantidad infinita de, de celdas, para que, eh, si en dado caso están debiendo arreglar datos, nos permita, eh, ir viendo, eh, agregando datos a la hoja sin estar modificando la forma. Estos eran dos de los métodos que teníamos, ¿verdad? Uno sumar hoja por hoja, la otra consolidar en una sábana, consolidar una manta, y hacer una sola sumatoria, y el tercer, eh, factor era aplicar sumar sí por hoja. Estos dos, o estos tres métodos se ha comprendido? Está, está clara la forma de, la alterna de poder tomar los datos de una tabla total? ¿Tienen alguna duda? Eh. Ok. ¿El resto está bien? Todo bien. Todo bien. De otra forma que yo les decía era, miren, hagan una, en este caso que solo son tres hojas, ¿verdad? Hagan una sumatoria por cada hoja en alguna de estas celdas, ¿sí? Por ejemplo, aquí tomaba yo un sumar sí del mes de diciembre, lo mismo voy a aplicar para el mes de noviembre, para el mes de octubre, ¿sí? Aquí vamos a ver si no, si no me da error, en vez de ponerle dic, le pongo no. Sí, y este, me va a dar los datos de noviembre, luego en vez de ponerle dic, le pongo este, ok, es el nombre de la, de la, de la, de la hoja, ¿verdad? La, la forma en que lo hemos nombrado. Y, este, al, 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 al configurar de manera, poner la sintaxis de manera correcta, yo tengo el total de errores de esta persona por, por mes, y utilizando la función sí, teniendo como, como criterio el código interno de él. Entonces, sencillamente, ¿qué es lo que hacía? Hacía una sumatoria de estas filas, y si yo no quiero que se vean, pues sencillamente las oculto. Esto sería como un cuarto método, o un tercer método, el cuarto método sería el que vamos a encontrar ahorita, y yo tengo celdas ocultas que me están dando un total. Cuando yo le doy F2, aquí me activa de una manera casi, digámoslo así, escondida, que hay información en esta parte de acá. Si yo quiero ver los datos, le doy mostrar, y ya tengo esta información aquí. Todas esas son las creatividades que ustedes pueden tener cuando tratan de resolver alguna problemática en la base de datos. Y la otra era, pues, ir aplicando la función sumar sí a cada hoja en una misma celda, pero, digamos, hacía el sumar sí que he hecho acá, lo hago aquí, le pongo el signo más, y vuelvo a aplicar el sumar sí para la hoja de noviembre, le pongo acá la hoja de octubre, y me va a generar el mismo dato que aparece acá. 115 con 115. Entonces, esos son como los cuatro métodos que podemos tener para la consolidación de datos. Lo ideal, como les digo, es manejar una sola, un formulario y una sola base de datos. Esperemos que el jueves yo les pueda presentar un ejercicio de la idea que les estoy dando, de consolidar una información en una base de datos, perdón, tener el formulario, tener la manta y tener la base de datos de la información que necesito para poder configurar las formas. Preguntas hasta acá, comentarios. ¿Todo bien? Con un pulgar que me levanten, creo que estaría, estaría en acuerdo de que todo está bien. ¿Se ha comprendido los cuatro, cinco, tres métodos que tenemos para encontrar más consolidación de datos? Sí, ingeniero. Sí. Sí, se ha comprendido. Muy bien. Entonces, vamos a entrar a la última temática de este curso, donde vamos a hablar sobre tablas dinámicas. que vean, que yo de una u otra forma lo miro o lo veo como una alternativa. Sí es bueno, pero como de vez en cuando tratar de poner, de tratar de poner, como decirles, en desafío mi mente. Es como cuando nosotros aprendemos a sumar y restar y me acostumbro a hacer la suma resta solo con calculadora. De vez en cuando hay que poner a, 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 en desafío nuestra mente para poder, para que no se nos oxide, para que no se nos, se nos olvide lo que aprendemos. Entonces, la tabla dinámica a mí me va a facilitar la información en cuando son bases de datos para crear tablas resúmenes y me permita poder, este, hacer presentaciones compactas de la información que solamente yo quiero presentar, o sea, de la, de la información que yo quiero presentar de una base de datos completas. ¿Alguien de acá ha tenido alguna interacción con la base de, con las, con las tablas dinámicas? ¿Alguien conoce o trabaja o tiene una idea de lo que son las bases de datos? ¿De lo que estamos acá? ¿Alguien ha trabajado con base, con, con, con tablas dinámicas? Sí, en mi caso, en el trabajo, trabajo con, con tablas dinámicas, digamos. En muchos casos no es que, que yo las haga, sino que son reportes que nos pasan de, de esa forma, a través de tablas dinámicas. Perfecto. Pero sí has trabajado tú haciéndolas. Sí, también. Correcto. Ok. ¿Quién más ha trabajado con tablas dinámicas? Kevin, Jacqueline, Brenda, Yoltao. ¿Han trabajado con tablas dinámicas? Sí, ¿no? Sí, ingeniero. Sí. Muy bien. Como les digo, las tablas dinámicas nos van a permitir hacer un resumen de la información. Creo que aquí hay que tener en cuenta la, la, la data que hay que llevar y tomen muy a consideración que en muchas ocasiones la información hay que estarla actualizando, porque el clic de cierre de la página de ahí se puede perder información ya que las tablas dinámicas con una celda que yo mueva, con una celda que yo, este, agregue a la base de datos o a donde yo tomo la información, pues genera desconfiguración a veces en las tablas dinámicas. Por ejemplo, acá les tengo la forma de activarlas, es por medio del menú insertar y donde aparece este, este, este ícono con una flecha con doble punta que menciona lo que es tabla dinámica. En él se le va a aperturar o se le va a posicionar en dos menús, lo que son tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Vamos a poner primero la tabla dinámica en otras versiones de Excel. Aquí aparece un tercer submenú que es como el wizard, como, como propuestas para poder hacer tablas dinámicas que ya están como, 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 como con un formato estándar, ¿verdad? En el caso mío ya no lo trae, pero en otras versiones lo, 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 lo vi detrayendo. Prediseñada. Correcto, las tablas prediseñadas que se le llaman, ¿verdad? Usualmente se le llama wizard o, 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 o la, o el ayudador de, el, el ayudante de, en este caso de las tablas dinámicas. Eh, las tablas dinámicas, eh, lo primero que cuando ustedes lo seleccionen le va a poner un rango o una tabla a la información que vamos a trabajar y le va a dar o le va a solicitar una ubicación para poderlo colocar. Eh, y luego vienen las diferentes configuraciones en la parte de datos, ¿sí? Al momento de que yo crea una tabla dinámica y le doy clic sobre la tabla dinámica en la, en la parte de datos de vista y de programador se me van a activar otras funciones que solamente se activan con la tabla dinámica. ¿Me explico con esa parte? Los, los menús que se van a activar al momento de, de llamar a la tabla dinámica. ¿Me explico? A que le lo mandaron a sacar el gato, mira. Eh, ¿me explico con lo que estamos hablando de, de la tabla dinámica? Sí, ingeniero. Muy bien. Acá yo les presento como ejercicio, eh, una base de datos enorme, con varia información, sí, es lo que yo les menciono, vean, espero darme a entender, o espero explicarme de que voy llenando información, eh, digámonos así, celda, o dato por celda, dato por celda, no trato de llevar una información parecida a esta, ¿verdad? No trato de llevar, eh, no trato de llevar una información parecida a esto, porque esto, y aquí me coloque los datos, me va a generar que la tabla dinámica se me, se me vuelva bien complicada trabajarla, o en todo caso no me va a funcionar, sino que sencillamente es de trabajarlo en fila y por campo. Entonces, acá, eh, yo tengo la tabla dinámica, yo aquí ya he creado una, donde, eh, ya vamos, ya vamos a sacar el procedimiento, ¿verdad? Donde, eh, cuando ustedes creen una tabla dinámica, al momento de crear la tabla dinámica, le va a pedir la, en qué hoja lo quieren hacer, si en una nueva hoja de cálculo, o sobre alguna hoja que ya tienen la base de datos, de preferencia trabajenlo sobre una hoja, eh, adicional. Eso, eh, le va a pedir que le, que le digan el número, el nombre de la hoja y la celda donde van a ir a trabajar. En este caso comienza en la celda de seis y se va a barrer. Si ustedes tienen información en alguna de esas celdas, con el tamaño de la información que se va a manejar, la, 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 la tabla de datos, la, la tabla dinámica no le va a correr, porque tiene que estar la hoja en limpio, o el rango donde se va a correr tiene que estar en limpio. Eh, otro punto es que si ustedes seleccionan D24, Ustedes han notado a veces que cuando cuadriculamos información, si cuadriculamos una tabla. Y si yo la quiero mover, sencillamente la la selecciono completa, la tomo de una esquina y me permite desplazarla hacia el lugar que yo quiera. Sin ningún problema o siempre y cuando no sea incominada la celda, ¿verdad? Que no sea incominada de esta forma. Entonces me permite desplazarla y la información solo se va moviendo. Si en dado caso esta tabla está referenciada con fórmulas, no hay problema porque ella misma se actualiza cuando yo la muevo. Con las tablas dinámicas, esto no ocurre lo mismo o es bien difícil moverlas. Si ustedes tienen esta tabla aquí y la quieren mover, no les va a permitir moverla porque esto está como entre linkeado y como con programación, con BBDA. Entonces, ¿a qué quiere ayudar con todo esto? Asegúrense de que al momento de darle clic para la ubicación de la tabla dinámica, sea en el lugar que ustedes la quieren poner. Porque si no, lo único que les va a quedar para irla ajustando es agregarle finas o quitarle columnas. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Todo claro hasta acá con las tablas dinámicas? ¿No lo he perdido? ¿No lo he confundido más de la cuenta? Todo claro. Todo claro. Cuando ustedes trabajan tablas dinámicas, a los campos que ustedes seleccionen, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Ya vamos a enseñar el ejemplo. Si yo selecciono esta parte y yo inserto una tabla dinámica, me está diciendo que solo va a tomar ese rango. ¿Qué quiere decir? Que aunque aquí haya más datos, solo se va a seleccionar esos datos que están acá. Por eso siempre es recomendable que aunque no vayan a utilizar los datos, siempre seleccionen toda la tabla. Porque tarde o temprano les van a decir, mira, agregame esto. Entonces, estar modificando las cosas es el problema que se da, que a veces te comienza a desconfigurar todo. Entonces, siempre traten de seleccionar todo, aunque no vayan a utilizar los campos. Una vez ustedes lo seleccionen, acá les va a aparecer en blanco, ya va a ser un ejemplo, ¿verdad? Les va a aparecer en blanco y les va a tirar esta lista de campos. En esta parte de acá les va a aparecer todos los campos que han seleccionado, ¿sí? Todos los campos que han seleccionado. Esta sección de acá son los filtros que ustedes van a tomar como campos que de manera que ustedes puedan tener como un filtro para poder ir valga la redundancia filtrando o reduciendo la información a un dato específico. Por ejemplo, acá yo he puesto como filtro, tengo tipos de almacenaje, perdón, tengo bodegas, tengo la bodega uno, dos, tres y cuatro. Si yo quisiera ver solo la bodega uno, yo tengo como filtro la bodega, me doy la zona uno y ya solo me está tirando la información de la bodega uno, tanto para el almacenaje fiscal como para el almacenaje simple. ¿Por qué? Porque el otro filtro es el tipo de almacenaje que puede ser simple o puede ser fiscal. ¿Por qué me aparece acá que yo lo puedo filtrar por celdas en blanco? ¿Por qué me aparece eso? ¿Alguien tiene una idea por qué me deja filtrarlo por un tercer campo que es en blanco? Igual acá, ¿por qué es en blanco? ¿Por qué aparece eso? ¿Por qué creen que aparece eso? Porque la tabla tiene espacios en blanco. Porque la tabla tiene espacios en blanco, porque cuando yo le doy el rango, sí, yo me voy acá, me voy a, me voy a, 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 digámoslo así, a, a datos, perdón, aquí está, barra, a datos, sí, y le doy, permítanme ver dónde están los datos, aquí, le doy opciones y veo el rango de los datos, está amarrada de la B9 hasta la W1000. Entonces, si yo me voy a la W1000, esta tabla es únicamente llega, esta tabla únicamente llega a las setecientos y pico, si no quiero verlo. Vean, llega hasta la celda 954. Quiere decir que falta para llegar a mil, ¿por qué? Porque en todo caso yo puedo seguir agregando información, sí, agregando información y me vaya alimentando esa tabla, nada más necesito actualizar datos. Acá yo le doy en el campo opciones, actualizar todo o actualizar y los nuevos datos que yo haya metido se me van a actualizar. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque si yo trabajo esta información, bueno, si yo trabajo hasta la, si está ahí en esa tabla hasta, hasta la celda, no se confundan con este, sino que con la que aparece aquí, hasta la celda 954 y yo le sigo agregando más, esta tabla no se va a actualizar mientras yo no actualice los datos que aparecen acá. Si yo sigo llamando la cel, la tabla, si tiene un rango, ya vemos así infinito, me pongo mil, diez mil, un millón, lo que sea, si yo no actualizo en el menú opciones y lo voy a actualizar, esta información no se, no va a llegar a la tabla, porque la tabla dinámica se hace como un corte, es decir, vaya, en el día 21, tú llenaste, creas esta tabla dinámica con 954 celdas o filas. Se creó esta tabla, al día siguiente tú la reaventas y si llegan a 955, si tú no la vas a actualizar, no te va a considerar ese dato. ¿Me explico con esa con ese, con ese, con esa acción que les estoy mencionando? Sí. Muy bien. Luego, acá como teníamos, les decía, están los campos que yo he seleccionado, los filtros, que esto nada más basta con, vean, yo solo los arrastro y los voy poniendo acá, o en todo caso lo quito el campo. O también lo que puedo hacer es chequearlo, pero tengo que ver para dónde se va. Luego en estos, coloco yo los campos que van a ir como, como en filas, y esto va a ser la sumatoria de los valores o los campos que quiero que vaya como columnas. Dependiendo cómo yo quiera crear la tabla, así voy a jugar con columnas o voy a jugar con filas. Lo que yo he simulado acá es una tabla donde sea similar a la manta, o sea, es decir, un campo por celda, que el código interno me queda de esta forma. Perdón, el código interno es su código porque se extiende más, porque me está haciendo una tabla dinámica, vean, por note y por fecha de vencimiento. ¿Se acuerdan cuando trabajamos en esta tabla por note y por fecha de vencimiento cuál ecuación o cuál fórmula ocupamos? ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien se acuerda cuál fórmula ocupamos? ¿Alguien recuerda cuando hicimos la sumatoria en base a note y en base a fecha de vencimiento y en base a código? ¿Se acuerda de qué función ocupamos? ¿Alguien recuerda la función? Sumar sí. Sumar sí, correcto, Maxi, pero era sumar sí conjunto, porque sumar sí conjunto ya te da más de dos variables a sumar, y sumar sí solo te permite relacionar a una variable, entonces yo le decía, mira, necesito que sumes con este código, con este tipo de lote y con esta fecha de vencimiento. Entonces acá ya lo estoy haciendo de una manera automática, o sea, ya me lo vas seleccionando, vean, si yo le quito el lote, si yo le quito el lote y le quito la fecha de vencimiento, sencillamente me hace una tabla resumen solo por este código. Si yo solo voy agregando, ya me va desglosando más la tabla, manera de que va quedando como más detallada, ¿verdad? En este caso, a mí me servía para ver las existencias y reportarle a los gerentes que qué producto estaba próximo a vencerse, o cuál quería que darle mayor rotación, otro puede ser el nivel de ventas, otro puede ser la, digámoslo así, el libro, el catálogo de cuentas, donde tenemos el activo, tenemos la subcuenta, la subalterna y así, por ejemplo, la cuenta bancos, tenemos este caja chica, este, el banco que, el activo circulante, ¿verdad? Luego tenemos, en qué banco lo tenemos, ¿verdad? Si lo tenemos en el agrícola, en el hipotecario, en América Central, y cuánto tenemos de cada uno. Entonces, eso puede ser también un ejemplo para cuando lo usamos en contabilidad, o lo usamos en ventas, o lo usamos en bodegas, etcétera, etcétera. Y, este, acá están los totales, que me suma esta información. Si yo quiero cambiarle el nombre a la columna, yo sencillamente le doy doble clic, este, a la información que me aparece, le doy doble clic sobre la columna, ¿verdad? Sobre el encabezado, y aquí me puedo poner el nombre, y aquí, en el, en el dato que yo necesito, en el dato que yo necesito, este, yo le puedo cambiar el dato. Por ejemplo, le doy clic sobre la columna, y aquí puedo decir si no quiero que haga una sumatoria, que me ocupe la función contar, contar, que me ocupe un promedio, que me saque el máximo, el mínimo, que me saque el producto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí me ve el formato de números, y aquí yo le puedo dar, si lo quiero un número, si lo quiero un moneda, contabilidad, le puedo dar, este, los valores que necesito, esto necesita ya un poquito más de, de, de información, ¿verdad? Porque ya lo saco en porcentaje, y así lo voy jugando con esta información, porque hay que tener cuidado con esto, porque a veces automáticamente la tabla se coloca sobre la función contar, entonces lo que me cuenta es cuántos códigos tengo, cuántos, cuántas celdas tengo con este código, con esta nota y con esta fecha, ¿verdad? Si yo se lo cambio acá, lo que me va a pasar es que me está diciendo que de este fecha de vencimiento, con este lote, con aquel código que está en el fondo, solo hay un código, entonces me está aplicando la función cuenta, entonces le voy a tener cuidado de tener la función sumar, yo le doy sobre clic sobre la columna, y le puedo cambiar el nombre. Estos son como los, los, los paráboles principales, o le doy acá, ¿verdad? Acá me voy en la flechita, configuración del campo, el valor, y hago la misma, al mismo llamado de la función. Si ustedes cambian un valor en la, en la punta de la columna, o en un dato, lo van a cambiar para todo, no es que solo se lo estén cambiando a una serie, sino que para todo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Bien? ¿Bien? ¿Paola? Sí, todo bien. Vienen muy cansadas de jugar fútbol, ¿verdad? ¿O no? Todo bien. No. No. Bien, otro caso que se da, lo que me ocurrió aquí, de una manera espontánea, es que si ustedes le dan doble clic acá, digamos en la descripción, bueno, aquí lo va ampliando, le dan doble clic sobre la información, permitan, en este caso, porque hay varios valores, al darle doble clic, me va a llevar a, permítame, quiero ver como latín, me va a llevar a la información que estábamos viendo. Ya lo vamos, ya lo voy a, a ver. Sobre la cantidad, creo que así. Bien, con la cantidad, ¿verdad? Hay que identificar, ok, gracias, 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 sobre la cantidad. En este caso, como tenemos varios, varios como criterios, ya démoslo así, ¿verdad? Le doy clic sobre la cantidad y él me abre una hoja aparte y me muestra los datos que tienen esta información, ¿verdad? Sí, en este caso, hago el 120 y me dice que todo es la información de los 120 puntos que tengo resumidos en aquella tabla resumo, ¿verdad? Esto va creando una hoja aparte, hay que tener cuidado porque si no, después se nos llena de información y hay que, hay que ocuparlo nuevamente cuando sea, cuando sea necesario poder utilizar. ¿Preguntas acá? ¿Comentarios? ¿Todo bien, Miguel? Sí, sí, todo bien, ingeniero. Bueno, vamos a practicar una, 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 una nueva tabla, porque vamos a llegar a lo mismo de esto, pero lo vamos a hacer desde cero, ¿verdad? Lo primero siempre va a ser, como les digo, yo puedo insertar una tabla dinámica, buscando el rango, o selecciono el rango, control, chip, flechita hacia abajo, me ha seleccionado toda la tabla que yo quiero seleccionar, como les digo, independientemente use los campos o no, pues, este, yo lo selecciono, le doy llamar tabla dinámica, le doy clic y aquí ya me, ya me, ya me, ya me tomó el rango completo. En este caso, como les digo, yo siempre acostumbro a llenarle más celda, ¿verdad? Porque si en el caso sigo llenando la información, le digo que lo vaya a colocar en una nueva hoja de cálculo, le doy a aceptar y me llena esta información. Vean cómo aparece, o sea, no me aparece la información en sí, o sea, la información yo la voy a, yo la voy a construir. ¿Qué me está diciendo con este cuadro que está acá? ¿Qué me está diciendo? Que en esta parte de acá, tú vas a comenzar a construir tu tabla dinámica. Si yo quiero mover esto, se puede, pero a veces como que no se puede, no sé, o sea, una vez se llenan los datos, se vuelve un poquito más complejo. Entonces, aquí es tiempo para poderla ubicar correctamente. Es decir, yo te voy a colocar aquí. Si, 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 si esta lista de campos se me desaparece, esencialmente le doy un clic derecho y le doy aquí, lo llamo, lo llamo o lo oculto. En este caso lo oculté, en este caso lo mando a llamar. ¿Cómo viene hasta ahí? ¿Cómo, cómo, cómo hemos creado ahorita como la información para construir la base, para construir la tabla dinámica? Pero no hemos hecho la tabla dinámica, solo hemos llamado a la información. Entonces, para cualquier cosa, me siempre me posiciono en la primera fila y yo le digo, mira, vean cómo se me va a ir construyendo, porque no nos va a quedar así, no nos va a quedar de esta forma, no nos va a ir quedando de esta forma, o sea, toda esta forma hay que dársela. Entonces, vengo y la comienzo a construir y digo, yo quiero como fila, o sea, que me aparezca el código alterno, el código interno, perdón, ¿Sí? Ya me coloca el código interno. Quiero que le aparezca la descripción del producto, si yo le doy clic acá, en este caso, como ya comencé a llenar fila, me lo va a tirar para acá, pero si yo no hubiera hecho eso, él me lo va a tirar siempre en columnas y no me falla la memoria. Le doy código interno, bueno, me lo tiro en fila. Luego, descripción del producto, y vean cómo me lo va colocando, me va colocando, me va colocando este código, descripción abajo, o sea, no me lo va colocando en otra celda, sino que me lo va colocando en una celda de abajo, ¿Sí? En una celda de abajo. Le coloco este, lo que me interesa a mí, ¿Verdad? Lote y fecha de encimiento. Acá yo he construido la estructura de el código, la descripción, el lote, en este caso son dos lotes, ¿Verdad? La fecha de encimiento, una fecha por cada lote, pero aún no tengo totales. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Me interesa a mí sacar el total de bultos por la cantidad de bultos por por, 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 por caja, ¿Verdad? Tengo que sacar este dato de acá. Veamos cómo lo hemos llamado. Cantidad de bultos por cajas. O cantidad de unidades sería. Entonces, yo coloco cantidad de bultos por caja, como esto va a ser mi total, yo lo coloco en el campo o en la sección que dice sumatoria de valores. Yo lo muevo hasta acá, y vean, ahora sí me dice, me dice que hay cinco de este código, cinco con esta descripción, una con este lote, una con esta fecha de encimiento. ¿Qué es lo que está haciendo aquí la, 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 la tabla dinámica? Vean, cuenta de cantidad por bultos por caja, o sea, lo más seguro, vean, que me está aplicando la función cuenta. Voy y vean, aquí es donde siempre hay que verificar para que no lo vaya a confundir yo con un sumar, porque a veces la, la función cuenta con la función sumar, me da un mismo resultado porque coincide, coincide, o sea, es decir, es coincidencia que da la misma cantidad, ¿verdad? Entonces lo paso como suma, y ahora sí ya me dice que tengo doscientos noventa y cinco de este código, cincuenta y cinco de este lote, y doscientos cuarenta de este lote, pero vean, me le va poniendo un total a cada campo que tengo a cabo, a cada celda. Entonces vengo yo y la voy a configurar. Me voy a la sección de diseño, o le doy clic derecho, y me voy a las opciones de la tabla dinámica, que por acá yo voy a encontrar información similar a la que está acá, y yo comienzo a jugar con esta información. Por ejemplo, le quiero quitar los, no mostrar subtotales, ¿sí? Yo le doy clic, y me elimina los subtotales que son los valores que está colocando en estos, en estos códigos. Al volvérselos a colocar, me coloca esta información de acá, o me coloca esta información de acá. ¿Se logró ver el paso, la diferencia? Sí. Muy bien. Acá tenemos activado por fil y las columnas, no me es muy funcional, activado solo por filas, no me es funcional, activado solo por columnas, ¿sí? No es muy funcional. Entonces, desactivo esa función. Luego me voy al diseño del informe, yo quiero que se vea así, que se vea de esta forma, código, código, ¿verdad? Descripción, descripción, no que se vea código, descripción, nota, fecha de encimiento, nota, fecha de encimiento, que quiero que se vea como que fuera una tabla. Me voy a diseño, ¿sí? Me voy a diseño y le voy en diseño de informe, mostrar en forma de esquema, ya me lo trae en forma de esta, de esta, de esta forma. Mostrar en forma tabular, ya me lo pone de esta forma, vean cómo uno va construyendo, o repetir todas las etiquetas de elementos, me lo va colocando de esta forma, o no repetir la etiqueta de elementos. En este caso lo voy a ocupar, mostrar en forma de esquema. ¿Sí? No, lo voy a ocupar como de esta forma. Vean, me dice un código, una misma descripción, pero aquí hace el filtro por lote y por fecha de encimiento. Como yo necesito tener el total, en este caso, digamos aquí, si me sale conveniente, vean, ¿por qué? Porque tiene 685 de este código, 145 de este, 36 de este, 104 de este, al final, me dice, son 685 de este código, con este lote, donde estas tres hacen la suma todos los 685. Yo sencillamente no me, a mí no me, me da igual, pero si ustedes quieren lo manejan así, y le doy, no mostrar su total. Entonces me está diciendo que ya me está dando los valores por, por lote, por fecha de encimiento, pero no me saca un total de este lote, no sé si me explico, o sea, no saca el total de los 368. ¿Me explico con esto? Sí. Ok, el resto del grupo, ¿estamos bien hasta acá? Brenda, Kevin. Muy bien. Hasta acá, yo ya tengo una tabla dinámica, ya la construí. Si yo voy a la opción vista previa, pues ya le puedo dar una configuración para que se pueda ver de una manera presentable, ¿verdad? Ya la resumo. Hay algunas celdas que están tomando nombres automáticamente, que no me parecen, ya les voy a explicar, o ya al menos les expliqué, pero ya vamos a ponerlo al nombre que debe de llevarse, ¿verdad? Acá ya aparece un resumen de las tablas dinámicas, ¿sí? Ya tengo la información. Entonces, vengo, si este que está acá, me parece, ¿cómo se llama? Pues, yo lo dejo de esta forma, lo dejo de esta forma, porque son nombres correctos, y ve aquí, si yo quiero cambiarlo, le doy doble clic sobre el nombre, y le pongo un nombre, ¿verdad? Total de unidades, le voy a poner. Y ya me da aceptar. Entonces, ya le cambié el nombre, aunque en realidad el campo se llama cantidad juntos por cajas. Ya le puse un nombre específico a esta funcionalidad, a esta, a esta, a esta función. Luego de eso, hasta aquí, digamos, ya construí mi tabla dinámica, vean los códigos que están referidos, dígamelo así, me está tirando los valores en blanco, y necesito ponerle filtros. Necesito ponerle filtros de manera de que sea información en la cual yo pueda irla clasificando, y no, no presentar toda la información, en dado caso, no sea necesario. Entonces, en este caso, me voy a ocupar el filtro bodega, y tipo de almacenaje. ¿Qué quiere decir? Lo voy a subir acá. Voy a poner primero el tipo de bodega. Acá lo subo, le voy a subir, y yo lo puedo filtrar, como les decía, según tipo de almacenaje fiscal o almacenaje simple, o en la zona que está involucrada, este, esta, este, este, estos, estos productos, le doy seleccionar, y me permite ver si lo quiero todo o lo quiero completo. Acá, yo le quito los códigos en blanco, porque no se están llenando, ¿verdad? No se están llenando, y este, tengo la información de esto. Y ya he creado una tabla con sus respectivos índices. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Preguntas? 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 ¿Todo bien? Todo bien, ingeniero. Muy bien, solo aquí déjenme ver. Voy a poner ese de columna, que me sale, se me saca el total general. Al activar el total para columna, me saca el total general, que son 38,085. Me voy a la manta y quiero ver si tengo la misma cantidad. 38,085. Lo que quiere decir que la que la tabla dinámica está funcionando. Luego, si yo la quiero hacer más presentable, yo la sombreo o la selecciono y pues me voy a lo que es formato de tabla. o me voy a diseño y acá yo le puedo dar alguna peculiaridad con el estilo que voy a utilizar para efecto de hacerla más presentable. sí, yo tengo aquí la información y este prácticamente aquí ya he creado una tabla dinámica con sus filtros con la información que yo busco. en este caso estoy buscando información donde me está dando el total de unidades por cada tipo de lote por cada fecha de vencimiento la descripción código y sobre esta tabla voy a construir los gráficos que los vamos a ver más adelante y quizás aquí lo que bastaría presentar es la actualización de los datos. En esta sección de opciones y por ejemplo cambio de origen de datos es donde yo le voy a cambiar la información a veces hay que estarla actualizando porque se pierde esa información y acá digámoslo así en actualizar vamos a hacer la prueba de agregarle un valor más. Por ejemplo nos vamos a ir al PTPR 0084 que en este caso estamos hablando de 760 unidades y estamos hablando de 20 unidades para esta fecha lo voy a anotar aquí para que no se nos olvide me voy a la manta si me voy a la manta PTPR 0084 y en este caso solo voy a cambiar el código porque como esto está como dato no me va a cambiar la información entonces PTPR 0084 me voy a buscar un PTPR 0084 para que no me crea una nueva descripción información voy a copiar esta información que está acá le voy a crear el OT6 799 y fecha de incimiento 13 de noviembre del 2023 si ustedes notan acá no ha hecho ningún cambio no ha agregado nada ¿por qué? porque no he actualizado la información le doy a actualizar todo y vean ya me agrega el nuevo dato que he colocado al ir alimentando nuevamente la tabla pero no me va a generar información si yo no le doy actualizar en la función actualizar ¿se comprende esta parte? ¿se ha comprendido esta parte? sí muy bien ¿alguna pregunta o algún comentario respecto a lo que hemos trabajado sobre las tablas dinámicas? las tablas dinámicas se puede poner la función por ejemplo de inmovilizar porque al tener mucha cantidad de datos a la hora de bajarse pues algo como que más 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 fructífero hacerlo como así ¿verdad? ¿te referís a esto? ajá sí se puede sí se puede tú cerras acá y tenés más visión ¿verdad? y si lo querés volver a llamar le das mostrar lista de campos pero una vez configurada es más seguro de que ya lo podás ya tengas más visión para poderlo ver aquí estoy exagerando estoy exagerando ¿verdad? pero digamos yo lo que hago es siempre manejar en este caso lo que me quita espacio es la descripción lo manejo con que hago más ancha la fila ¿verdad? hago más ancha la celda y ya me deja manejar más espacio pero la idea de las tablas dinámicas es hacer tablas resúmenes no así tan o sea es reducir la base de datos pues solo ver lo que necesitas ¿alguna pregunta más? y otra opción lo podría ser también colocarlo como segmentación de datos alguna de esas opciones digamos la descripción ponerlo como segmentación de datos ya sea como más reducida ¿cómo como segmentación? ponerlo como segmentación por ejemplo la descripción que le salga nada más usted cada donde ir seleccionando yo quiero ver nada más los alimentos de frijoles filtros y solamente le tira la información de eso al seleccionar ese por ejemplo ahí si usted se posiciona sobre la la tabla la tabla dinámica le sale la opción donde usted pone todos los filtros su mano derecha le aparecen las opciones creo que la ha ocultado porque no aparece en la pantalla ¿cómo? como que la ha ocultado porque no salen las opciones ahí acaban bueno si usted digamos se posiciona sobre cualquiera de esas a bodega por ejemplo le da clic derecho en bodega pero aquí no pero en la parte de arriba porque ahí es donde tiene el filtro bodega creo que le tira bueno a mí me tira la opción de agregar como segmentación de datos no sé si le tira ahí la opción yo le doy clic acá y me da esta información o le doy clic derecho y me da esta información ok sí porque a mí me da una opción cuando yo le doy clic derecho me da como también la opción de poderlo agregar como segmentación de datos bueno entonces lo que vamos a hacer es quizás por las versiones ¿verdad? las versiones quizás las versiones correcto mañana que estamos practicando ejercicios tal vez lo podemos al momento de mostrar lo puedes al momento de compartir lo puedes mencionar para aprender eso también ¿verdad? porque quizás el mío está un poquito desactualizado porque el mío 2010 no me da esa opción todavía ¿verdad? porque le doy clic acá no me da el clic derecho me da esta información o me da esta información sí probablemente la opción sí quiero ver por acá igual la misma información ¿verdad? voy a buscar esa información que así y si no por mañana también nos vemos ok muy bien entonces no sé alguna pregunta algún comentario más no entonces nos quedaríamos hasta el día de ahora hasta acá mañana vamos a solventar ejercicios y si alguien tiene más que compartir como el caso que me está mencionando Miguel y nos puede ayudar a incrementar el conocimiento pues lo lo hacemos al momento de discutirlo y después estaremos viendo el día miércoles estaremos viendo ya los gráficos que prácticamente es montar un gráfico sobre la 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 tabla dinámica ¿verdad? y las configuraciones que ya le vamos dando dependiendo del el tipo de office que tengamos el el la versión pues así van a ser las funciones agregadas o que han eliminado en su momento por favor no olviden complementar la plataforma ya en un minuto les mando el link si les da problema pues les agradecerían mucho de que me escriban en privado yo les mando les doy acceso a mi mano a su correo yo les doy acceso para que no puedan trabajar y pues me ayuden con la impuesta y pues si no hay más preguntas los espero el día de mañana a la misma hora y por la misma dirección de 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 ¿verdad? bueno pues pasen una buena noche y les agradezco la participación gracias para todos en el noche